para la gran final, ahorita vamos a ver si hay unas prendas y algunas cosas para que las podamos poner y obviamente estén a la altura de gala, así que ya veremos qué tal, a ver si podemos conseguir algo, yo creo que sí, el día de hoy en la casa de los famosos Romé pide votos para llegar y conseguir estar en la gran final, agradece a Ariana, Clovis, Divaza, Gregorio, por todo el apoyo que le están mandando y bueno, simplemente omite el nombre de Lupillo y de Talí, recuerda que ellos mismos definieron que solamente son seis participantes dentro de lo que es el cuarto tierra y que estuvo bien a la vez que lo cerraran, porque de esta forma nadie más entró a ese cuarto, además de esto menciona que para Petunia y Jacinto le van a preparar algo, menciona Romé que espera pueda conseguir algo para estar de gala en esa gran final y evidentemente llevar el coco de la resistencia, como puedes ver, pues tiene todos los atributos que Clovis formó en ese momento, las gallinas, el planeta y el coco, el cual él menciona que se le rompió una parte ya que se le cayó, pero aún así está la palabra completa, la resistencia, así que bueno, como puedes ver Romé está muy agradecido, supongo que en algún momento ha escuchado los carritos que le han mandado en apoyo de estos cuatro, además de esto menciona que Maripiri está con él al 100%, así que espera junto a ella conseguir algo grande, haciendo referencia a que sí, pues realmente sí se ve como un ganador, pero bueno, evidentemente el público va a decidir los puestos, el 1, el 2 y el 3, ya que son los importantes en ese momento, porque evidentemente además de su sueldo, pues esto va a ser un incentivo más grande para ellos, por lo cual pide apoyo para estar presente ese día y estar representando todo lo que es tierra, menciona que una va a ser para él y otra para Maripiri, haciendo referencia a Petunia y Jacinto. Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.